Pero no te das cuenta que te estás haciendo una comedia, mamá. Te estás dejando conmover por una asesina que finge que miente. Basta, Luis David. Ya sabemos que la asesina es Cassandra. Muy bien. Entonces terminemos. Me voy. Espera. Yo soy un detenido, mamá. Y el guardia solamente te concedió unos minutos para que hablaras conmigo. Y no creo que tengamos nada más de hablar. Además, ¿para qué? Tú y yo no vamos a entendernos nunca, mamá. Nunca. Así que gracias por tu visita. Adiós. ¿Qué pasó? Bueno, me estoy defendiendo. Ellos me acusaron. La verdad es que me puse muy mal. Me puse muy nerviosa. Pero eso me ayudó a quitarme los de encima. Por lo menos ya salí del sinvergüenza de Calunga y de ese gitano, pues... Papá. Tú te tienes que ir de aquí, ¿sí? Si te llaman a declarar, no vayas. Y que no puedes ir. No. Ya no puedo moverme de aquí. Me citaron otra vez. Un hombre me trajo este papel. ¿Qué vas a decir? Josué, Josué. Papá. Papá, tú vas a ayudarme, ¿verdad? Papá, tú tienes que me... Papá, tú tienes que mentir. Papá, yo soy tu hija. Tú tienes que decir lo que yo te dije. Tú tienes que mentir, papá. Tienes que hacerlo por mí, porque yo soy tu hija. Sí. ¿Dónde más? Aquí. ¿Dónde está la crucecita? Ya la habías ido dejando, abuela. Y es conveniente darle curso a esos papeles. Sí. Hay que llevarlos a no sé dónde. Ay, yo me ocupo de eso. Yo llamo al abogado. Sí. Sinceramente, yo no tengo cabeza, mía. Ay, despreocúpate, abuela. Lo único que hacía falta era tu firma. Y en cuanto te lo devuelvan ya legalizados, lo podemos pasar todo a mi nombre, ¿verdad? Pues claro que sí. ¿Eso eran los únicos trámites pendientes de la testamentaría? Bueno, pero no tienes que pensar más en eso, porque yo me hago cargo. ¿Está bien? Y mi conciencia. Y la promesa que le hice a don Alfonso. Ay, papá. Papá, el diablo con todo eso. Papá. Yo soy tu hija. Tú eres mi padre y tú tienes que defenderme, ¿entiendes? No hay un Dios. Dios existe. ¡A mí qué me importa, Dios! ¡Quiere justicia! ¡Aciéndeme! No. No, yo estoy viejo. Estoy viejo y también... Estás viejo y eres un egoísta, papá. Eres un egoísta. Tú no me vas a condenar a mí por salvar tu alma. Tú no me vas a condenar a mí a que me hunda en la cárcel, ¿verdad? Rosaura, tú cometiste un crimen y tienes que purgar tu culpa. No. Si te arrepientes, te perdonará. Pero es que a mí no me interesa la otra vida. A mí me interesa esta. Y no quiero ir a la cárcel, no quiero hundirme en la cárcel, no quiero ir. Rosaura, si se sabe que fuiste tú, te acusa otra gente. Pero si tú lo mantienes, todo el mundo lo va a creer, papá. Tú tienes que decir que yo estaba aquí en aquellos días, que yo estaba enferma, papá. Que no salí de la habitación, papá. Entonces nadie probar, nadie, nadie podrá probar que yo fui la que maté a Ignacio. Nadie podrá probar que yo fui la asesina de Ignacio, papá, ¿entiendes? Tú lo hiciste. ¿Era verdad? Fuiste tú. Tú mataste a mi padre. ¡Asesina! ¡Era es la asesina! No, Isabel. No, Isabel, eso no es verdad, mi amor. ¿Cómo vas a creer eso? Ahora no me lo puedes negar, Rosaura. ¡Yo te oí, te oí! No, no, Isabelita, tú tienes que haber oído mal, tú entendiste mal lo que yo dije, ¿verdad? Te figuras que soy tonta. Ahora no vas a poder tupirme. Yo estaba allí. Yo lo escuché todo perfectamente. No hay lugar a confusión, Rosaura. No hay lugar a confusión. No, Isabel, ¿cómo vas a creer eso de mí, mi amor, de tu madre? Se lo decía. Tú le estabas diciendo que me iban a poder demostrar que eras la culpable de aquel crimen. ¡Tú mataste a mi padre! ¡Y lo que te acusaba tenía razón! Isabel, escúchame, créeme, mi amor. Eso no es verdad. Se lo voy a decir a mi abuela. Se lo voy a decir. ¡Se lo voy a decir a mi abuela! ¡No! ¡No vayas! ¡Déjame! ¡No vayas, papá! ¡Es la voluntad de Dios! ¡No, papá, pero déjame! ¡Ya se sabe! ¡Y es la voluntad de Dios que se sepa! ¡No! Por tu culpa, tú quieres dar tu culpa, papá. Por tu culpa me voy a perder. Por tu culpa voy a ir a la cárcel, papá. Y por tu culpa me... me vas a condenar. Por tu culpa. ¡Aguana! 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 Tía. Viste... Viste a Roberto. ¿Hablaste con él? Él... Él vino. Vino. Vino a despedirse. Yo fui a su casa. Traté de interceder con Lilia Rosa para que evitara que su padre se fuera. ¿Y... ¿qué pasó? Fue inútil. No tiene razones. Se imagina cosas terribles de nosotros dos. ¿Qué pasó? Me siento culpable, Casandra. Sé que no lo soy. Y sin embargo me siento culpable. Ay, no, 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 no. No te pongas así, tía. Tú no tienes culpa de nada. Además, ¿qué más puedes hacer? Pero soy el eje de todo lo que ocurre, Casandra. ¿Por qué habré conocido a Roberto? ¿Por qué me enamoraría de él? ¿Por qué me enamoraría de él?